Hola, muy buen día. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Nos conectamos con ustedes en Meganoticias Update. Una jornada cargada de informaciones. Harta gente en las calles transitando, donde por supuesto nosotros les hacemos las invitaciones a entrar a todos los canales de YouTube en Meganoticias Update. A conectarse, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, el Meganoticias CL y el hashtag Meganoticias Update y Meganoticias CL. Ahora los invito a conocer los detalles y titulares que marcan la jornada. Un robo frustrado se registró durante las últimas horas en la comuna de Vitacura. Sujetos intentaron llevarse una millonaria suma de una tienda de lujo. Por ahora hay un detenido. Y durante esta jornada se darán a conocer resultados del mega operativo llevado a cabo este viernes en distintas comunas, entre ellas Cerrillos. Además, hablaremos de la banda de los Trinitarios, la peligrosa nueva amenaza para nuestro país. Y por último, la academia y la carrera presidencial se desata. Con un 25%, Evelyn Matei lidera las preferencias para convertirse en la próxima presidenta de nuestro país. Recordar también que no irá a la reelección por Providencia. Escríbenos al WhatsApp más 569 58 30 03 16. Por supuesto, la invitación que le hacemos a ustedes todos los días es a conectarse a través de nuestras redes digitales. El WhatsApp que ahí ustedes lo ven en la pantalla. Y también, más ratito vamos a estar conversando con Macarena del Real para conocer, bueno, todas las informaciones del tiempo, meteorología y que también ellos tienen su número. Así que, muy atentos. Ahora vamos con más informaciones cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos. Nos conectamos con Fernando Favres a esta hora con la información que marca el día. ¿Qué pasa, Fernando, a esta hora? Buen día. Muy buenos días. Claro, para revisar información que tú mencionabas en titulares respecto de este robo que ocurre en la comuna de Vitacura. Este robo frustrado directamente, ya que, como podemos revisar en imágenes, estos asaltantes estuvieron monitoreados por cámaras en todo momento, desde que se estacionan a las afueras de este local que asaltaron, desde que ingresan al mismo local, el tiempo que estuvieron dentro del mismo, y su ruta de escape también fue monitoreada a través de cámaras de las zonas colindantes de la comuna de Vitacura. En cuanto a esto, lo que se sabe, los primeros antecedentes policiales, es que al ingresar estos sujetos se activa una alarma, no solo que activa ruido, sino que también alerta a seguridad ciudadana, quienes también dan aviso a las policías competentes para comenzar el seguimiento de esta banda, que en primera instancia, según las imágenes que podemos apreciar también a través de nuestra señal de Meganoticias Update, es que eran a lo menos cuatro personas. Las participantes de este robo que ingresan están alrededor de dos a tres minutos dentro de la tienda, sustraen especies, avaluadas en cerca de 50 millones de pesos, y comenzaron también a revisar las cajas para ver si había dinero en efectivo, sin embargo, se llevaron las prendas y comenzaron una ruta de escape, la cual fue monitoreada, como bien te señalaba, a través de las cámaras de la comuna de Vitacura también. Se entregó parte de la información del vehículo en el que se movilizaban, a la Central de Comunicaciones de Carabineros, quienes comenzaron un seguimiento controlado para dar con estos sujetos, y se logra dar con ellos en Américo Vespucio Norte, a la altura de Recoleta aproximadamente, donde los sujetos abandonan el vehículo y comienzan una ruta de escape a pie, en donde personal de carabineros logra la detención de uno de estos cuatro sujetos. Respecto de esto mismo, las diligencias fueron encargadas a personal de la Policía de Investigaciones, quienes entregaron antecedentes en torno al procedimiento. Escuchemos. Sujetos desconocidos a bordo de un vehículo de color azul, fracturan el ingreso del local comercial, sustituyendo diversas especies, las que fueron avaluadas en un total de 50 millones de pesos. Posterior a ello, estos sujetos a bordo del mismo vehículo en el que se movilizaban, huyeron por la autopista Vespucio Norte, montió por el cual el personal de turno de esta brigada, comenzó un seguimiento controlado del automóvil, quienes, además de eso, con el objetivo de poder deponer en las cuales policías, arrojaron abrojos metálicos a la autopista, e incluso apuntando a los oficiales con armas de fuego. Sí, complicada la situación que se vive, y que hasta ahora, por supuesto, se están haciendo todos los peritajes, posible por parte de la Policía de Investigaciones, para conocer este hecho, que también lo vamos a ver después en nuestra página, meganoticias.cl. Ahora, Fernando, ya se han encontrado personas detenidas, ¿qué pasa también con aquellos vendedores que están en esta tienda de lujo? Porque, sin duda, el temor a esa hora, o los guardias de seguridad, al estar atentos de este ataque, de este robo, sin duda, genera bastante preocupación. Claro, destacar un detalle importante, que la persona detenida contaba con antecedentes policiales, el vehículo en el que se movilizaban, también contaba con encargo por robo, por lo tanto, la persona detenida va a ser formalizada bajo los delitos de robo y receptación, debido a que, como bien te señalaba, el vehículo contaba con orden, cargo por robo, directamente. Respecto de esto mismo, según los antecedentes que se manejan también, Silvia, ocurre durante la noche, como tú bien lo puedes ver a través de las cámaras, estos sujetos fueron monitoreados durante todo el robo, directamente. Claro, pero no había gente en ese momento. No, no había personas dentro de la misma tienda. Es lo que pasa en la noche generalmente. Y es un punto, claro, es un punto a favor directamente, respecto de cualquier situación que pueda ocurrir, considerando que estos sujetos, a la hora de entrar, de abordar este tipo de tiendas, lo hacen con suma violencia también, o portando armas de fuego. Por lo tanto, respecto de este mismo robo, ocurre, claro, en horas de la noche, y logran llevarse, aproximadamente, cerca de 50 millones de pesos, en prendas, directamente. Hablamos de una tienda de ropa de lujo, que, según los primeros antecedentes que maneja la policía de investigaciones, eran cerca de 50 millones de pesos, en especies, las que lograron sustraer. Sin embargo, se logró la incautación de todo el material sustraído, durante la noche, y se logra la detención de un sujeto, y la recuperación también del vehículo donde se movilizaban, que también contaba con el cargo por robo, Silvia. Sí, afortunadamente, en este caso, se pudo restablecer todos los insumos, que, finalmente, son pan de cada día para esas personas, para poder realizar las ventas, y, bueno, hasta ahora, no hay personas heridas, afortunadamente, nadie se encontraba en este lugar, eso no quita la preocupación, y la indignación de las personas, de no poder estar tranquilas una noche, ante estos eventuales delitos, que se están realizando. Bueno, nos quedamos muy atentos, Fernando, porque, ¿qué va a pasar acá, durante la tarde, si viene la formalización? Así que, Fernando, nos conectamos, a la hora que tú nos digas no más. Bueno. Quedamos con líneas abiertas, Silvia, buenos días. Chao, buenos días, que estés muy bien. 8 de la mañana, con 12 minutos. Y, ¿qué les parece que veamos en las calles? ¿Qué estamos viendo a esta hora, nuestro querido director? Santiago. Qué linda panorámica a esta hora, después de un fin de semana del Día Nacional del Deporte, donde vimos a hartas personas transitando en distintos puntos de la comun... Ay, me está tirando la talla ahí desde arriba, Tano, que yo estuve jugando ping-pong. Sí, es verdad, estuve jugando tenis de mesa, con el ministro de educación, y con el ministro de deporte. Bueno, ahí uno tiene que a veces quitarse los roles, pues, querido director, y darse una paz, una paz por un ratito, para dejar de hacer las preguntas difíciles. Pero bueno, vamos a contarles ahí en un ratito más, lo que está pasando en las calles, que se ven ahí un boc... Se ven bastante fluidas para la hora que es, cuando tú vas a dejar ahí a tus hijos al colegio, te vas directamente al trabajo, pero sin duda... Bueno, la idea es que como día lunes no estemos recargando las pilas, porque se viene una semana muy larga. 8 de la mañana con 14 minutos. 8 de la mañana con 14 minutos. porque al parecer 0,4% es la cifra que nos han dado hoy día. ¿Cuánto va a afectar a la economía, a la inflación? Bueno, Roberto, cuéntanos qué pasó, pues, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Buenos días, gusto saludarte. Sí, pues, recién salido del horno está el IPC, el IPC de marzo, que tuvo una variación de 0,4%. Y yo me atrevería a decir que es una buena noticia, porque habitualmente el mes de marzo es un mes de variaciones altas, porque hay muchas altas. Un pequeño problema de comunicación con Roberto, que nos vamos a estar comunicando inmediatamente, pero claro, el IPC de marzo se ubica para que la gente entienda, en la parte baja de las expectativas que tiene que ver, por ejemplo, con la inflación. Y a 12 meses se retoma las pérdidas. Roberto, a ver, ¿nos puedes hablar un poquito para ver si te estamos escuchando? Sí, sí. Así es, sí, un, dos, tres, muy bien. Sigamos conversando. Ay, sí, Silvia, sí, te decía que está recién salido del horno esta información que entrega el INET esta mañana. El IPC de marzo tuvo una variación de 0,4% y yo me atrevería a decir que no es una mala cifra, porque habitualmente marzo es un mes de alfa, de muchos gastos, pero también de alfa sube muchas cosas. Y se esperaba una variación que fuera entre 0,4% y 0,6%, por lo tanto está en la parte baja de la expectativa del mercado, de los especialistas. ¿Qué ocurrió en marzo? Principalmente subieron en los rubros de educación, que es un clásico del mes de marzo, Silvia. En marzo siempre sube porque ahí entran las matrículas nuevas, en la universidad, en los colegios, y hay un reajuste. En esta vez un reajuste no menor, enseñanza superior, subió 4,8% ese ítem, enseñanza preescolar y básica, 5,5%, y enseñanza universitaria subió 5,7%. Hay otros prees que subieron Silvia en marzo, que también son muy sensibles para la gente. Uno que hemos estado monitoreando en Comperes de Manzana y en nuestro noticiario, el gas, el gas licuado, que ha tenido un incremento súper fuerte en las últimas semanas. Quizás la gente no lo nota tanto, porque todavía no entramos en el periodo de calefacción, pero por supuesto que siempre estamos usando el gas para cocinar, para la ducha, qué sé yo. El gas licuado tuvo un alza de 6%, y el gas de cañería 4,8%, en el mes de marzo registra la variación del IPC. Otros precios sensibles para la gente, la benzina, 3%, lo hemos dicho también, todo esto es factor dólar, ¿no es cierto? Y los arriendos que nuevamente volvieron a subir, los arriendos están bien complicados, han tenido un incremento importante, todo esto porque como la gente no puede comprar, se va en masa a los arriendos, mucha gente buscando arriendos, los arriendos son los mismos, entonces suben 0,6. ¿Hubo cosas que bajaron Silvia? ¿Qué cosas? Hubo cosas que bajaron. Alimentos, principalmente uno muy sensible para la gente, las carnes subieron, perdón, bajaron, las carnes bajaron, poquitito, pero bajaron en marzo, 0,8%, y el alimento que más bajó, fíjate Silvia, las cecinas, 3,4% bajaron las cecinas, por lo tanto, si uno pudiera hacer ya un resumen, en marzo se subió los ítems educación y vivienda y se bajaron varios alimentos. Haciendo un análisis más macroeconómico Silvia, yo te diría que este es un aceto balsamico, un bálsamo en un plato que había estado medio complicado este año porque habíamos tenido en enero y febrero variaciones del IPC bien altas por ese tema del dólar y ahora en marzo baja un poquitito, te da una tregua y por lo tanto, esto puede ser un aliciente entonces para las autoridades económicas para seguir combatiendo la inflación, pero con otras medidas quizás porque la tasa de interés ya, el Banco Central ha anunciado que la va a seguir recortando, pero no al ritmo que venía porque cuando la tasa de interés baja mucho, sube el dólar. Así que esa es la mayor complicación Silvia en este sentido. Sí, o sea, son noticias dentro de todo positivas porque estaban dentro del rango que se esperaba por parte de las autoridades económicas, claro, aumenta un 0,4%, si bien vamos a tener baja en las cecinas, como tú decías, en las carnes, que igual es un alimento fundamental para las personas que muchas veces juntan las luquitas y para el fin de semana juntarse para comerse, no sé, un pollo asado, que me recuerda a muchos familiares chilenos con los que yo he conversado, pero claro, también las grandes preocupaciones que hay todavía tienen que ver con el alza, bueno, con la inflación primero y también los distintos casos de tasas de interés que uno tiene que pagar, por ejemplo, en materia de vivienda que todavía sigue siendo un gran problema para los chilenos que es poder tener la casa propia. Claro, sí, pues efectivamente, el tema además del IPC tiene mucho que ver con lo que tú mencionas de la casa propia porque la variación, ¿ahí me escuchan bien? ¿ahí sí? ¿ahí me escuchan bien? Al parecer tenemos problemas de comunicación con Roberto porque no se escucha, pero bueno, yo les dejo ahí la incertidumbre también porque el tema de la inflación ha sido bastante compleja para todos los chilenos y sin duda, ahí una de las grandes preocupaciones tiene que ver con que si esta alza va a poder afectar a suministros básicos, a servicios básicos como tiene que ver con la educación, con la vivienda como yo les mencionaba anteriormente, pero por supuesto, al menos hoy día se ven noticias positivas que han marcado esta jornada con las cifras del IPC y donde por supuesto vamos a estar ahí con Peras y Manzana más ratito conversando con nuestro equipo de economía para tener los detalles también durante esta jornada, así que cambiemos las informaciones cuando son las 8 con 20 minutos. Y vemos imágenes desde por supuesto parte de nuestra región de la capital ahí, Santiago, en un día bastante despejado. ¿Qué les parece que veamos información a esta hora de transporte? Informa usted, por supuesto, yo le hago la invitación a esta hora que si se encuentra en la calle, mándenos imágenes en el hashtag Meganoticias Update o hashtag Meganoticias CL o también más ratito que se nos va a sumar la maquita del Real el Megatiempo para que ahí podamos estar viendo su fotografía si usted está comiéndose un rico desayuno para que me pueda sacar pica o si está en un taco, bueno, yo lo abrazo, yo lo acompaño, yo lo siento en esta horita, por supuesto, porque ya hay varias rutas atochadas que les voy a ir mostrando ahora en la pantalla, como por ejemplo, esta restricción en la pista en el túnel del acceso sur al norte a la altura del kilómetro 1 debido a una colisión por alcance entre vehículos. La situación ha generado que el tránsito esté bastante lento desde Avenida Gabriel, así que considere tiempo extra en el desplazamiento esto en la comuna de La Pintana. También, atención, se mantiene el cierre definitivo en la calle Romeo Salinas en la comuna de Ñuñoa y se recomienda también la alternativa del acceso hacia Diego de Almagro y la continuidad de Romeo Salinas por la calle Rosita Renar. Y el acceso a Avenida Tovalaba por Celerino Pereira. Así que mucho ojito por ahí para las personas que están transitando esta hora. Y por último, Transporte Informa nos cuenta que ahora hay una restricción de la pista de buses en Avenida Providencia al poniente, esto en la esquina Cirujano Guzmán. Esta calle todos los días tiene taco, Dios mío, yo quedo demasiado, me llama mucho la atención que siempre ahí la gente tiene que tener mucha precaución, sobre todo porque hay muchas personas también en ciclovía, así que harto cuidado y también harta responsabilidad de dejar que la otra persona pase tranquilamente para que no puedan haber accidentes. Ocho de la mañana con 22 minutos. Ahora sí que sí porque la base se lo dice. Partamos un buen lunes. Me gusta esta base porque es como muy bailable, ¿no, Maquita? Está ahí como... Ahí, mirá, le sube la música. Mirá, mirá, mirá. Es como... ¿Cómo estás, Maquita? Maquita de real. ¿Y tú? Bien, aquí con Ani. Yo espero que estés contenta. ¿Por qué tengo que estar contenta? Al fin se cumplió esto que tú pedías con tantas ganas que bajaran un poquito las temperaturas. Sí, están mucho más agradables, debo decirlo. Por ejemplo, ayer domingo yo fui a ver a Edo Carue y me desperté muerte a calor. Sí, ya, pero yo soy exagerada porque soy otoñista. Pero después ya a las 5 o 6 de la tarde el airecito era como marino, era rico, era agradable estar con una polerita a diferencia de la tolzante calor de diciembre. Oye, bueno, hay que conformarse con algo. Están bajando de a poquito, de a poquito. Y hoy día vamos a tener una máxima de 26. La semana pasada habíamos visto temperaturas bastante cercanas a los 30 grados y esta semana vamos a ir viendo cómo de manera paulatina van a ir bajando las máximas. Por ejemplo, si bien hoy día se espera una jornada despejada aquí en la capital con máxima de 26 grados, mañana va a subir un poquitito a 27, pero los próximos días va a ir bajando. Por ejemplo, el miércoles con nubosidad parcial llegaremos a 26, el jueves a 24 grados de máxima y el viernes va a estar despejado pero con 22 grados de máxima. Sí, me llama la atención mucho que creo miércoles por ahí va a estar nubladito. Con nubosidad parcial. Eso es rico. Sí, rico, porque igual estábamos de menos estas temperaturas un poquito más otoñales. Aunque todavía estamos sobre la temperatura en promedio máxima que debiéramos registrar en el mes de abril que es de 23,1 grados. La máxima media, digamos, de lo que tenemos ahí de alguna manera visto con los promedios de los meses de abril anteriores. Todavía estamos muy por encima pero ya el jueves, viernes, nos vamos a acercar a esa temperatura en particular. Estamos viendo imágenes de Santiago, la gran capital sin duda a esta hora y qué es lo que se espera no solamente porque Santiago no es Chile en las regiones. Sí, es verdad, es verdad. Vamos por el norte. Oye, mira, ahí estamos viendo Valparaíso si no me equivoco. Bueno, hoy día esperamos una temperatura máxima de 19 grados y si te fijas está bastante nubulado a esta hora de la mañana pero esto va a variar a nubosidad parcial es decir, a eso de las 12 se una va a salir el sol pero acompañado de algunas nubes. Es que es habitual tener el día nublado y que después se despeje pasado al mediodía en las zonas costeras. Sí, muy rico de todas maneras. Oye, bueno, ya que estamos en la zona central de nuestro país hay que decir que por ejemplo en Rancagua también han bajado las temperaturas en la región de O'Higgins que son bastante similares las máximas a la región metropolitana. Hoy día en Rancagua por ejemplo esperan 23 grados de máxima también bastante agradable. Ahora, si nos vamos a Talca va a estar cubierto variando ahí a despejado pero también con temperaturas cercanas a los 25 grados al igual que en Chillán. ¿Dónde vamos a ver chubascos en nuestro país? es en la zona sur por ejemplo en la región del Bío Bío va a estar nublado tanto en Concepción como en Los Ángeles con máximas de 20, 21 grados pero si nos vamos a Temuco hay probabilidad de chubascos por la tarde ahí en la región de la Araucanía y ya en Valdivia Ozorno Puerto Montt se esperan chubascos durante toda esta jornada para que ahí nos manden también videos Silvi a ti que te gusta esos días un poquito más invernales de todas maneras ahí vamos a ver chubascos durante este día lunes y en la zona norte porque sabemos que hay varios que nos ven desde ese sector hay que decir que en Arica y Quique van a tener una máxima ahí de 24, 25 grados y vamos a tener nubosidad parcial pero va a ser escasa nubosidad en la tarde esa que con suerte se ve unas nubes bastante lejanas ya en Antofagasta vamos a ver un cielo nublado variando a despejado con máxima ahí de 22 grados en Copiapó lo mismo siempre en la mañana se siente ahí la camanchaca como cubre todo el cielo pero después se va a despejar con máxima de 25 grados ojo porque ahí en la región de Atacama en Copiapó también habíamos visto temperaturas cercanas a los 30 grados pero hoy día ya están bajando y para estas jornadas se espera 25 lo que es bastante menor a lo que estábamos acostumbrados y en la serena de nublado a parcial al igual que en Valparaíso y llegando ahí a 18 grados la costa en litoral tanto de la región de Coquimbo como en la región de Valparaíso va a estar bastante similar durante esta jornada nublado variando a parcial y con máximas también menores a 20 grados bastante rico diría yo para esta jornada de lunes partir la semana la segunda de abril con temperaturas y jornadas un poquito más otoñales que se echaban de menos oye el Fono Megatiempo más 569 9751 5764 y yo tengo acá nuestra plataforma web megatiempo.cl para que la veamos en pantalla querido señor director para que la gente pueda ver por ejemplo cómo ingresar acá para conocer los distintos pronósticos del tiempo que hay por ejemplo en puntos del país y para que conozcan bien cómo hacerlo mira por ejemplo yo acá tengo el tiempo en la región de Amagallanes que ahí no puede comentar la maquita que por lo menos vamos a encontrar que va a estar mayormente despejado con 2% que es la temperatura como habitual de esta región ¿no? Mira a esta hora claramente la temperatura actual va a ser bastante baja sobre todo mira ahí sale Punta Arenas con 2 grados pero esa es la temperatura actual la máxima claramente va a ser un poquito mayor pero está rondeando los 10 15 grados en esos sectores ahora si te das cuenta recién en el faro cabo de hornos van a caer algunos chubascos pequeños con ráfagas de viento importantes oye y en esa página también pueden no solamente encontrar el pronóstico sino noticias relacionadas al cambio climático por supuesto hay secciones donde nosotros podemos explicar también distintos fenómenos meteorológicos mira ahí tenemos imágenes de Punta Arenas y que les parece que vayamos a ver ahí en la página mira voy a ir bajando para que sepa ahí la gente cuando se entra a la página de Megatiempo.cl antes de todo ustedes van a tener que entrar a la página donde se les va a abrir todo esto el inicio que se volvió loco acá en esta página se volvió loco tengo que retar a la gente que nos está viendo ¿por qué? porque ahí están viendo el fono Megatiempo que es Másico 69 97 51 57 64 oye acá nos han mandado mensajitos nos han llamado pero no lo que tienen que hacer es enviar videos y ojalá relatando cómo encuentran ustedes que está el tiempo en su ciudad si es que está nubladito si creen que se va a despejar qué panorama se pueden hacer de todas maneras para que manden videos y no nos llamen por teléfono porque si no colapsa si así que esa es la invitación que estamos haciendo a esta hora más 569 97 51 57 64 y nos vamos a una pausa inmediatamente en Meganoticias Update usted no se desconecte lo importante que usted que nos está viendo en Meganoticias Update es que tome su celular acá sí acá en el celular ingrese al WhatsApp nos ingrese a nosotros como sus mejores contactos por supuesto y ahí nos pueda describir sus denuncias sus comentarios que está pasando en la calle y también a través de las redes sociales si usted un poquito más millennial que yo ahí Meganoticias CL Meganoticias Update no olvide el Megatiempo para mandarnos sus fotografías qué está haciendo si está desayunando si está dejando a su hijo en el colegio o está ahí trabajando mucho ánimo pero ahí vamos a estar contándole las noticias y por supuesto usted protagonista de esta jornada informativa son las 8 de la mañana con 35 minutos y a quien tengo al frente mío y la base lo dice le vamos a poner una canción distinta si yo ya ya empezamos con la encuesta vamos a buscar una cortina para presentar esta sección si la gente tiene alguna canción que pueda venir con Paolo Cordero nuestro editor general yo la espero pero perfectamente para ver si mañana sorprendemos ¿cómo estás Paolo? ¿cómo estás Silvia? muy bien bien entretenido y además te traigo un tema que a ti te encanta que es la política pero que tiene dos componentes estamos súper expectantes de lo que pasa en la carrera municipal hay definiciones los partidos se juntaron el fin de semana de manera frenética estuvieron ahí en reunión intentando desenrollar o desenredar esos nudos esos comunes esos municipios donde más de un partido tiene aspirantes o tiene ganas de ser electo ¿cierto? ahí hay algunos todavía nudos que vamos a estar comentando y también tenemos los resultados de la última encuesta que está súper entretenida sí, ya empezamos con este periodo exeo presidencial que a uno le gusta tanto no falta nada no falta nada Silvia para que tengamos una etapa de elecciones pero larguísima tenemos primaria después tenemos dos días de elecciones probablemente después vamos a tener una segunda vuelta después vienen todas las primarias presidenciales yo siempre he dicho que las elecciones son como el tren de los juegos del hambre sí, claro que ahí tú te subes para poder acompañar a la gente pero no te vas a dejar nunca de esto y así ha sido y yo creo que esto va a marcar la semana porque la definición del viernes que hizo Evelyn Matei trajo que la encuestadora Cadem ¿cierto? preguntara por los nombres presidenciales y adivina lo que pasó aquí nuestro editor periodístico va a poner ahí si le preguntáramos espontáneamente a las personas quiénes creen ustedes o qué le gustaría que fuera el próximo presidente de la república mención espontánea esto es sin inducir la respuesta quién le gustaría claro y ahí aparece con fuerza Evelyn Matei ¿cierto? con un 25% de mención espontánea que esto es muy alto porque este tipo de pregunta en general puede desagregar y puede presentarse personas que ni siquiera están aspirando al sillón presidencial ¿cierto? después más seguido de cerca por no en segundo lugar digamos no de cerca con bastante diferencia con bastante diferencia ¿cierto? y luego está Michelle Bachelet con un 4% ella ha dicho que no quiere ir pero uno nunca sabe ¿cierto? en política es difícil decir ¿sabes qué? nunca más claro y son varios los guiños políticos que ha tenido Michelle Bachelet este último tiempo primero estando a la par con el gobierno de Gabriel Boric acompañándolo en materia de pensiones inaugurando casas para las mujeres por ejemplo que yo fui ahí la semana pasada a Los Espejos y con militantes comunistas militantes que son oficialistas y donde por supuesto ahí llama la atención que quizás en medio de un vacío electoral que todavía podría haber en la izquierda Michelle Bachelet puede hacer como esta especie de salvadora sí po y además es la que mejor compite en segunda vuelta con Evelyn Matei o sea si uno analiza porque Evelyn Matei está muy posicionada hoy día ¿cierto? siendo abril del año 2024 Evelyn Matei podría convertirse en la próxima presidenta pero todo puede pasar falta bastante tiempo poco tiempo pero bastante en términos políticos porque tú sabes que de pronto se da vuelta y se podría dar vuelta a fin de año se podría dar vuelta incluso el próximo año pero si preguntáramos ahora ¿quién de ustedes votaría si estuvieran en segunda vuelta Evelyn Matei con Michelle Bachelet? Evelyn Matei obtiene 14 puntos de ventaja por sobre Michelle Bachelet acá tengo la gráfica es una cifra bien considerable la segunda vuelta con Michelle Bachelet ahí la tengo en el computador y ahí podemos ver mira por ejemplo Evelyn Matei con José Antonio Kast ella marcaría un 56% mientras José Antonio Kast 25% hay un 31% hay un 31% de diferencia entre Matei y Kast en una segunda vuelta que es muy alto seguramente Kast no se lo espera y probablemente va a tomar acciones en las próximas semanas ¿no? claro y por ejemplo Evelyn Matei versus Camila Vallejo también hay una amplia diferencia porque ella sigue marcando un 65% 42% de distancia con Camila Vallejo exactamente hasta ahora está muy compleja si es que Camila Vallejo la ministra vocera de gobierno quisiera emprender un rumbo de estas características ¿qué pasa con Carolina Toa? que también es interesante acá está bajito querido Pablo ahí lo estábamos viendo en la pantalla 28% la distancia con Carolina Toa la distancia con Carolina Toa es de 34% también entre Evelyn Matei y Carolina Toa o sea está totalmente abierto el competidor que va a ir por el oficialismo porque todavía se están barajando hay cartas y Tomás Bodano también apareció mencionado pero con una distancia muy considerable contra Evelyn Matei considerando que Evelyn Matei es una figura de conocimiento nacional y Tomás Bodano tiene una carrera política bastante más corta exitosa pero bastante más corta entonces yo creo que hay que esperar hay que esperar sí ahora porque es tan relevante cuando se hacen estas como comparaciones y versus con los distintos actores políticos es porque efectivamente vamos a pasar en una etapa donde ya está claro que José Antonio K si es que va a ir a las elecciones va a ir directamente no va a haber una primaria presidencial que al menos en Chile vamos está pidiendo como por ejemplo si se llega a un eventual pacto con demócratas y amarillos donde una de las cartas fuertes es la jimena rincón la senadora jimena rincón y quién sabe ahí también si es que en algún momento los afanes presidenciales de Rodolfo Carter se suman y si es que pasa esta situación que pasó con Sebastián Sichel de exigir una primaria también dentro del sector no está está totalmente abierto siento yo o sea aquí hay una clara tendencia uno podría decir si Evelyn Matei tiene la primera preferencia en todas las preguntas si es primera vuelta segunda vuelta mención espontánea etcétera pero sabemos que en política los tiempos no son los mismos cierto que los habituales los que manejamos los seres convencionales cierto entonces todo podría pasar Evelyn Matei efectivamente es una figura muy fuerte estuvo en conversación con Meganoticias Prime ayer dio su primera entrevista después de esta definición de no ir a la reelección por la alcaldía de Providencia y habló en tono presidencial diría yo me atrevo a decir que es en tono presidencial escuchemos lo que dijo y después comentamos vamos o veamos me era extremadamente finalmente difícil ir a pedir el voto miraba a la gente en la cara y decirle ¿sabe qué? yo de verdad voy a ser alcaldesa sabiendo que el próximo año quizás puede pasar otra cosa lo que me impedía de alguna manera ir a pedir el voto de buena fe me sentía demasiado incómoda yo tengo la impresión que los candidatos presidenciales no los define uno tampoco los define los partidos yo siento digamos que los define la gente la ciudadanía bueno y las declaraciones de Evelyn Matei que da cuenta también de un escenario bastante difícil lo que ella vivió hace casi cuatro años atrás porque recordemos que ella estaba en la misma posición cuando era alcaldesa de Providencia también y que en aquel entonces era también jefe comunal Joaquín Lavín y que en este caso ella decide ir a la carrera municipal pero con tiempos completamente distintos ¿por qué? porque ahora estamos con un gobierno que es de izquierda donde efectivamente ha sido bastante crítica la derecha y que ellos ven como una oportunidad electoral el sacar a Matei para dedicarse con estar conscientemente dedicada a eso y también en aquel entonces el consejo municipal era todo opositor a él entonces al momento de que una alcaldesa sale hay nuevas elecciones quienes se eligen internamente son el consejo municipal mejor tener una carta y ahora te llevo al terreno municipal porque Evelyn Matei entre sus últimas declaraciones ha dicho que le cae muy bien Jaime Belorio una persona que le cae bien eso dijo o sea no lo quiso ungir porque efectivamente ella cree los mecanismos democráticos al menos eso eso quiso dejar muy claro la entrevista con Juan Manuel Astorga la entrevista que emitimos en el Meganotisas Prime de ayer y por tanto ella dice yo no lo voy a ungir porque creo que esperemos lo que deciden las colectividades de los partidos ¿cierto? a quien quieren llevar y que dice también el electorado porque podríamos ir a primarias en la comuna de Providencia donde Jaime Belorio es la figura de preferencia de Evelyn Matei pero hay otras figuras y también en el oficialismo ya empezaron a decir podríamos eventualmente ganar Providencia que es una comuna muy importante para la región metropolitana para Santiago específicamente entonces también tienen sus candidatos y está José Farrasuris como uno de los nombres sí exalcaldesa también que se ha mencionado que probablemente pueda ir a una elección primaria para definir quién es el candidato que va a competir la carta de Evelyn Matei y Evelyn Matei efectivamente va a poder desplegarse dijo que iba a usar porque ella va a ser alcaldesa hasta el final de su mandato pero va a usar tiempos libres seguramente fines de semana días libres vacaciones para poder hacer campaña por aquellos que le pidan dijo que incluso está disponible para apoyar a Marcela Cubillos por su candidatura en la comuna de las Condes siempre y cuando siempre y cuando ella se lo pida porque fue bastante crítica con el tema de juntar las mil firmas para ser parte de una competencia donde ella decía que es mucho más valorable que estos temas se puedan desarrollar también en los mismos partidos donde vamos a tener a Jaime Belolio supuestamente que es como el ungido de Providencia ungido de la UDI que se espera sea así pero también la carrera se podría desatar con los dos ex ministros del gobierno de Sebastián Piñera los dos Monquevers Nicolás y Cristian donde se está viendo esta posibilidad tienen de aquí el miércoles a las 23.59 minutos eso te iba a decir que va a ser una de las cosas que marca la semana la inscripción de estas candidaturas primarias a los municipios donde se van a conocer las negociaciones que se están llevando a cabo a esta precisa hora y probablemente se van a extender hasta casi ir al como buen chileno a última hora a última hora porque todavía hay bastantes trabas está bastante entretenido y podríamos ir comuna por comuna pero se nos acabó el tiempo así que sí ya no retotanos no nos reten pero lo que queremos es que nos gusta no embolamos pero estuvo muy entretenido ya Paolo Cordero muchas gracias por la información y ahí se va a estar desarrollando todo esto en las distintas plataformas de Meganoticias 8 de la mañana con 46 minutos y nos conectamos con información del momento con este es el escudo de los trinitarios una banda que ha afectado a nuestro país de qué trata porque esto está todo en marco de este operativo mega operativo que se realizó en varias comunas entre ellas Cerrillos nuestro compañero Pablo Tapia tiene los detalles de quién quiénes son esta banda delictual ¿cómo estás Pablo? Hola gusto de saludarte Silvia Cordero una banda internacional criminal que instaló su fortín ahí en la población nuevo amanecer de Cerrillos veíamos durante la jornada del viernes pasado un mega operativo sin precedentes al menos el de la policía más reciente de nuestro país cerca de mil efectivos policiales repartidos en 126 puntos de interés para la Fiscalía Occidente que está llevando adelante estas pesquisas hablaban de una de una banda dedicada al narcotráfico a los secuestros inhumaciones humanas delitos que hemos visto que han ido ocurriendo durante el último tiempo en nuestro país también el sicariado que tanto daño ha realizado a la seguridad de la ciudad en medio de esta crisis de seguridad comenzó el año pasado en indagatoria el 2023 y finalmente culmina con este mega operativo que deja a más de 50 detenidos también durante el fin de semana personal de la policía de investigaciones detiene el aeropuerto de Santiago en su llegada a la capital del país a uno de los cabecillas de esta mega banda internacional que comienza en Estados Unidos precisamente en una cárcel se arman ahí en este punto en Norteamérica luego comienzan a cometer distintos delitos en ciudades de Estados Unidos migran hacia lo que es Europa también delitos muy crueles muy violentos con la utilización de armas largas y también machetes segunda cuenta la prensa internacional y durante los últimos años ya se tenía información que se encontraba en nuestro país por supuesto una situación que tenía en alarma las autoridades y que afortunadamente en este mega operativo se logró detener a gran parte de esta organización criminal vamos a escuchar algunas declaraciones de Silvia te parece que dan cuenta de quienes son estos sujetos y de este mega operativo para capturar veamos se detuvo a un blanco investigativo líder de esta banda de nacionalidad dominicana con gran poder adquisitivo ingresando en el aeropuerto de Santiago de sí exactamente mira ahí estamos viendo a esta hora cuando son las 8 de la mañana con 49 minutos el mega operativo que se realiza Pablo en las distintas comunas intervenidas entre ellas está en amarillo Maipú Pudahuel Cerro Navia Estación Central Santiago San Joaquín Macul Peñalolén La Florida San Miguel Cerrillos El Bosque y San Bernardo creo que ese ya lo mencioné pero claro son varios los puntos donde se están realizando estas medidas de seguridad por supuesto con varios contingentes policiales que han estado presentes y también lo que llamó la atención la semana pasada que hasta la fiscalía estuvo ahí en terreno dando cuenta de esta situación que por supuesto ha afectado a muchas personas en nuestro país ahora lo que se está esperando es si efectivamente esto se va a poder extender a otros puntos también no solo de la región metropolitana sino que a nivel nacional donde hay varias personas que los hechos delictuales y por supuesto la escalada de violencia se han visto afectadas por ella Así es Silvia son sujetos que utilizan muchas veces empresas de fachada por ejemplo para simular que están generando dinero de manera lícita pero en definitiva detrás de eso se esconden diversos delitos que tienen relación con el tráfico de drogas lavado de activos asociación ilícita usurpación ilegal de inmuebles sujetos que se toman casas y en definitiva las usan para copiar la droga y luego venderla a otros puntos del país ¿Por qué son tantas las comunas? Porque estos sujetos se fueron instalando en distintos puntos de la capital para hacerse con el territorio es muy común en el crimen organizado que el avance de su fuerza se dé con la violencia y también con ir tomando estos puntos de la capital utilizaban en su mayoría a pesar de ser todos dominicanos se ha establecido que en su mayoría utilizaban a los llamados soldados que eran de nacionalidad haitiana para ellos así realizar el microtráfico y vender en menores cantidades también habían personas de nacionalidad colombiana pero en su mayoría el centro de estos sujetos los cabecillas y los brazos operativos son de nacionalidad dominicana vamos a estar muy pendientes ya durante mañana la jornada de mañana a las 9 y media inicia la formalización en contra de los cerca de 40 sujetos que estarían vinculados a esta organización criminal son más de 53 detenidos pero 40 se establece que son parte de esta mega banda que se detenían durante la jornada del día sí una representación mayoritaria en este grupo de personas que fueron detenidas en este en este mega operativa realizado por las policías y también por la fiscalía nacional vamos a ver lo que va a pasar el día de mañana para ver cuántas responsabilidades tienen estas personas y también el atacar no solamente a quienes se había habrían sido aprendidos en aquella jornada porque generalmente lo que pasa con muchas de estas bandas que las personas que son las detenidas finalmente en distintos sectores de nuestro país no son en sí la raíz de donde vienen los delitos sino como la punta del iceberg Pablo así que cualquier cosa usted se conecta con nosotros y vamos desarrollando este tema que sin duda ha afectado a nuestro país en materia de seguridad perfecto Silvia que tenga buen día tú igual cuídese chao 8 de la mañana con 52 minutos y también recuerde que van a haber varias actividades a esta hora que tienen que ver con operativos y resultados en la toma Nuevo Amanecer Cerrillo y otras comunas de la región metropolitana porque el subsecretario del interior Manuel Monsalve y también la subdirección de inteligencia crimen organizado y seguridad migratoria de la policía de investigaciones van a dar a conocer el resultado del operativo realizado en diferentes comunas de la región metropolitana por ejemplo el viernes 5 de abril pasado donde se materializaron órdenes de entrada y registro para un total de 120 domicilios en diferentes comunas de la región metropolitana entre ellas estaba la toma Nuevo Amanecer de Cerrillos y las otras comunas que por supuesto ahí Pablo Tapia nos ha dado el desarrollo de esto así que en este mega operativo hoy día va a haber un balance muy importante que no solo tiene que ver con las formalizaciones que se van a realizar con aquellas personas que han sido detenidas sino más bien conocer el detalle a raíz de esta situación y también cuál va a ser el rol que van a tener las autoridades de gobierno en esto cualquier cosa ustedes se tienen que conectar por supuesto en meganoticias.cl Julio Díaz Julio Ahumada va a estar ahí en esta actividad donde los vamos a estar contando todos los detalles y por supuesto ahí lo que ven en la pantalla inmediatamente que yo se los voy a mostrar acá en meganoticias.cl usted puede encontrar todas estas informaciones como por ejemplo la ampliación y detención de miembros y líderes de los trinitarios que era lo que nos estaba contando ahí nuestro querido compañero Pablo Tapia ahí usted puede conocer los detalles de quiénes eran estas personas cómo operaban y por qué se encuentran efectivamente en nuestro país meganoticias.cl le puede contar todos los detalles respecto a esto el fiscal y detención de uno de los líderes de los trinitarios dijo la captura de este individuo es de importancia relevante noticias que por supuesto a esta hora cuando son las 8.54 minutos las pueden encontrar aquí en meganoticias update ahora nosotros nos despedimos pasó rápido la hora pero por supuesto los invito a ustedes a seguir en nuestros canales de difusión de meganoticias update ahora siga usted en la compañía de Sabrina Kenner que les va a contar todas las noticias acá en meganoticias ahora muy buen día y que estén muy bien chau chau gracias